Como un rompecabezas en nuestra historia Ninguno de los dos somos culpables Te dijiste y tú me amaste dulcemente Y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ves mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en mi cariño? ¿Por qué si ves mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en mi cariño? ¿Por qué sigo pensando en mi cariño? ¿Por qué sigo pensando en mi cariño? Si me rompecabezas de la vida Unidos vivirán nuestros secretos Tanto lo que darán de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste el mío ¿Por qué si de mí tú ni te acuerdas? No he podido arrancarte de mi vida ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? Si me rompecabezas de la vida Unidos vivirán nuestros secretos Tanto lo que darán ya que yo siento La gloria de saber que fuiste el mío Porque si en mí tú ni te acuerdas No he podido arrancarte de mi vida Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía